La de Slavery Blancas Vivas, director de la institución de la telesecundaria coronal Felipe Santiago Chicotenca. Yo creo que de mucho beneficio rescatar nuestros valores cívicos, sobre todo lo más importante, y que nuestros jóvenes le den esa importancia a lo que es nuestra bandera nacional. Pues buena, buena porque el estar cerca del pueblo, cerca de los estudiantes es bueno, pero fortalece y motiva para seguir creyendo en nuestras autoridades. Bueno, yo creo que es satisfactorio, le da realce a nuestra institución, a la comunidad y sobre todo a nuestro municipio.